El Día Provincial de Prevención del Lito de Lima Sur están haciendo un operativo a las ferias de vida de Sadov para verificar el estado de los útiles escolares. Ángel González. ¿Qué le dirían los padres de familia a la hora de comprar los útiles escolares? Que sean consumidores racionables, que verifiquen que los productos que están adquiriendo cuenten con la autorización y registro sanitario respectivo. Una autorización sanitaria que no sea de 5 años y un registro sanitario que esté dentro de los 2 años. Y así no vayan a obtener este producto que puedan resultar tóxicos o dañinos parafisos. Si no tuviera registro sanitario, ¿qué debería hacer el padre de familia? Sencillamente no comprarlo porque es un producto que no podría resultar idóneo, no ha pasado por los controles sanitarios. Si ha sido importado, no tiene ningún control por parte de la autoridad estatal. Y que a su vez le reclamen a los propios conductores de los establecimientos para que no ofrezcan productos que realmente no cuentan con ningún tipo de autorización. Doctor, ¿y en este momento, en esta feria escolar de César Vallejo, ¿cómo están los productos? ¿Cómo se encuentran? En el momento estamos ok. Estamos justamente comenzando, viendo que los productos efectivamente cuentan con los registros. Nos están reportando los conductores de los establecimientos que han recibido la capacitación correspondiente. Y de paso procuramos recabar información de algún lugar que conozcan o alguna denuncia que hayan recogido para poder actuar conforme. Y también está el personal de salud de la Municipalidad de Biasor. Juan Chávez. El operativo consiste en que estamos haciendo una vigilancia acerca de útiles de escritorio, útiles de escolares. En este momento estamos participando del Ministerio Público, del Ministerio de Salud, Fiscalización. Estamos haciendo a todos, a las ferias escolares y también a las tiendas que venden útiles de escritorio y útiles de escolares. Ministro operativo, participado personal del Ministerio de Salud. El área de salud ambiental, ¿este operativo en qué consiste, amigo? Tratamos de verificar que los productos de útiles escolares que se venden en la zona sean autorizados por la digesa. Hay la probabilidad de que existan otros que no tienen autorización y que puedan tener componentes químicos que son peligrosos para los niños y para la vida humana, en realidad. En esta inspección que se ha hecho esta feria escolar, ¿cómo se encontraba? Bueno, hay menor incidencia que el año pasado. Solamente tenemos por ahora un producto encontrado. Parece que la gente está tomando conciencia de esto, ¿no? Estamos con una madre de familia que viene a hacer la compra de sus útiles escolares. Carmen Rosa. ¿Cuál es la opinión de estos operativos que está haciendo el Ministerio de Salud, la Fiscalía y la Municipalidad para comprobar la buena calidad de los útiles escolares? Bueno, me parece muy bien porque así se está preocupando por la salud de los niños y aparte que todo pues tiene que estar reglamentado, ¿no? Tanto las personas que venden como los padres de familias y también nos enteramos de las ventajas y las desventajas de los productos, de los tipos de productos que dan más que todo para nuestros niños y son más pequeños. Gracias. Gracias. Gracias.